y que onda mi recita futbolera sean bienvenidos una vez más a este su podcast desde la libreta aquí estamos ya regresando sin falta una semana más eh bueno un una semana donde fin de semana donde no hubo juego de curso azul pero pues para convencer vienen dos partidos consecutivos el partido suspendido de la fecha cuatro si no estoy mal contra Querétaro y posteriormente viene el juego en contra de contra quien juega curso azul el el fin de semana. Pachuca. Contra Pachuca. Ah va a estar muy bueno ese juego pero vamos a a practicarlo ahorita más adelante primero voy a pasar a saludar al buen Maki Emanuel Pinzón ¿Cómo estás hermano? Y querido Walter como siempre un placer estar aquí de nuevo contigo platicando contigo con Iván eh hace rato que no eh eh platicaba de Cruz Azul platicamos detrás de cámaras que ha habido mucho trabajo gracias a Dios aquí en en la parte musical de mi vida y y y se me ha complicado ese tema de platicar con con los amigos de del equipo y pues se siente bien se siente bien haberse encontrado con estos con estos momentos para poder platicar sobre sobre la actualidad del equipo. Así es así siempre siempre es bueno siempre es un placer ande como ande Cruz Azul ahorita pues en teoría anda bien no convence todavía al cien por cien pero anda bien y pero como digo no siempre va a ser un placer criticar digo criticar hablar de de la máquina cementera y ahora voy a saludar al buen Iván Aguilar que ya es como la tercera cuarta vez que está por por estos lares hermano bienvenido una vez más un gusto tenerte por aquí. El gusto y placer es mío Walter saludos Maki que mejor compañía que estos dos acá ustedes no. Así es y si no estoy mal estamos en norte centro y sur presentes ahorita en en el canal no en la representación de la acción de todos los sectores de de la república muy muy interesante esta este apunte aquí para que digan que no hay representación pues aquí estamos muy bien representados en en cada pues de cada zona del país y bueno viene viene Cruz Azul en un repunte tal vez no tanto futbolístico porque sinceramente a mí por lo menos para mí me gustaba más el Cruz Azul del profe Moreno que el del Tuca pero cómo han visto cómo has visto Iván este resurgir azul este nuevo resurgir azul de la mano del profe Moreno de Memo Vázquez y obviamente del Tuca Ferretti. Pues como bien dices todavía no convence en cuanto al funcionamiento este creo que está dando prioridad al al orden defensivo ¿No? Ahí vimos algunos movimientos en ataque con línea de cuatro en defensa línea de cinco este cata más tirado a la izquierda venía jugando más como central por derecha y ahorita con con el Tuca lo está haciendo como prácticamente lateral por izquierda o un tercer central en esa línea de cinco igual por izquierda ¿No? Rivero tirado otra vez a la derecha ¿No? Como carrilero por decirlo así que también en en la línea de cuatro pues él sí se queda un poquito más más fijo y Rotondi es el que más sube del lado izquierdo ¿No? Sí que que a mí personalmente no me ha gustado bueno no me ha gustado en general los últimos partidos de de Rotondi creo que incluso le costó mucho arrancar de tan atrás eh eh para eh cuando estuvo carrilero que no ya creo que no si no estoy mal tiene uno o dos partidos ya volviendo a jugar como como extremo pero creo que es de los que más le ha pesado este cambio era de los que mejor funcionaba con el potro y creo que que si bien le ha pesado sobre todo en cuanto al al reparto de goles de asistencias no ha estado muy fino cuando venía a ser por ejemplo el mejor pasador pero creo que de todas maneras aún con eso sigue siendo de lo de lo más destacado de Cruz Azul en mucha entrega mucho empuje genera por lo menos una o dos por partido pero no ha logrado encontrarse de cara a pues sino de cara portería eh Maki a ti que te qué impresión te ha dejado estas últimas jornadas en las cuales pues si bien no no ha dejado ir tantos puntos pues como digo ¿No? Pues ahí va poco a poco acoplándose a la idea del Tuca eh coincido coincido un poco contigo los los el par de partidos que estuvieron a cargo del ingeniero me parece que que fueron un poquito más vistosos quizás sería la palabra eh ya cuando ya se nota un poco las intenciones del Tuca del equilibrio el partido pasado si no me equivoco o el anterior fue un partido muy reinocista o sea me recordó recordó mucho los obviamente sin la perfección que llegó a tener ese equipo ¿No? Además hay los elementos para poder replicarlo de la misma manera pero sí sí veo por ejemplo a un Funes Mori en el mejor momento desde que llegó a Cruz Azul veo eh un poquito por lo menos parece futbolista ¿No? Antes porque ni la verdad claro 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 o sea se ve se ve ahí un este un trabajo que que era digno del del cartel que tenía cuando llegó ¿No? Eh digo me ha gustado me ha gustado me ha gustado mucho Lira en estos últimos partidos eh creo que creo que son los jugadores con los que a los jugadores clave que ha estado buscando eh me parece y lo he dicho bastantes veces en redes que que el Tuca está tomando esto como una especie de pretemporada para el próximo torneo también estoy viendo y experimentando hasta donde pueda sacarle jugo a esta plantilla que va a ser la base de su próximo de su próximo torneo eh y ¿Por qué digo esto? Por por el tema básicamente de que estén jugando que tienen contacto con Cruz Azul o sea la única razón por la que me me imagino que Lotti pueda estar por encima de Estrada de Carneiro eh por prácticamente de ellos dos es que los dos se van a ir o sea siento que tiene la idea el Tuca de pa' qué voy a trabajar con Estrada y Carneiro si se van a ir en seis en cuatro minutos medio entonces mejor voy a trabajar con los muchachos que van a quedar aquí para los próximos partidos o sea trabaja con Carrera con Lotti con Morales que que entran en su último partido eh y y va va dejando un poquito pues sagados a a a Estrada y y con el pesar de mi corazón con a Carneiro ¿No? Que para mí era o ese mejor de la plantilla. Sí que a Carneiro también le ha costado mucho el torneo porque ha tenido dos lesiones que lo han estado imaginando ¿No? No 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 pudo arrancar el 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 primer el primer partido lo arrancó de suplente se perdió algunos y y sí ¿No? Han ha estado experimentando con carrera que a mí en lo personal cuando se anunció la 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 contratación no me convencía tanto después sí sabía que venía en buen momento que venía a ser uno de los mejores medios de 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 Argentina después hablé con con Federico MX o América eh saben mucho de Argentina de forma argentina es argentino ¿No? Claro, claro, claro. Es redundante de señalar porque sabe pero me decía que sabes que es muy bueno eh puede funcionar pero creo que hoy es una de las grandes víctimas del Tuca y no porque esté borrado porque evidentemente ha sido titular pero creo que lo está usando en una posición que definitivamente no le beneficia creo que es mejor jugando incluso con un doble contención que así lo hacía eh con Joaquín Pereira en el Atlético Tucumán obviamente con mucha mayor salida no quiero decir un estilo de hecho yo creo que la solución eh a a asequible al al Tuca está intercambiado a Charly a él poner a Charly un poquito más arriba y en carrera más como un segundo un segundo media punta un segundo media punta ¿No? Sí que 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 carrera y y y un poquito más adelante Charly creo que ahí se puede no porque explota probablemente lo mejor de de Charly y y y lo de carrera aunque ya pidió vale es que no le dicen eh por jugador eh que que se está escuchando con interferencia creo que se está cortando no sé si soy solo yo no estoy escuchando escuchando mal sí eh el Tuca que ahí se está cortando otra vez a ver si quieres si quieres pasamos a a a a a a otra si 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 quieres vamos con Iván en lo que a lo mejor ahorita soluciona esto y si no es si que esté más o menos me imagino lo que quiere decir este este máquina del cómo pues están desaprovechando las la la posición carrera y y Charly que tal vez sería mejor intercambiarlos sobre todo porque yo veo por ejemplo a a carrera con un fondo físico mucho mayor y con un mayor recorrido eh eh para cumplir la función de doble pivote y a Charly pues la verdad es que aunque ande mal es el jugador que más pesa en Cruz Azul es el jugador con con más goles con más asistencias y y si se me está haciendo un poquito desperdiciado no no sé cómo lo mires tú Iván. Sí justo lo que mencionaba este Maki y también si recordamos pues la mejor época de Charly en Cruz Azul fue justo jugando ahí atrás del delantero ¿No? Con con Reynoso en este primer turno que llegó Charly antes de de que se lesionara este Charly andaba muy bien y era justo pues como un enganche entre la media y y la delantera ¿No? Y creo que ahí es donde está poniendo a carrera y creo que si la solución es bastante simple como lo comentó Maki y es pues hacer un enroque de esos dos jugadores ¿No? Mandar a carrera a la contención donde todo lo que lo han visto jugar ahí dicen que se acompaña mejor y a Charly subirlo otra vez ahí donde lo puso Reynoso porque también recordemos que antes de Reynoso Charly prácticamente nunca había jugado ahí pero fue una gran revelación jugando ahí atrás de del del delantero y pues fue donde más asistencias y y goles inclusive metió ¿No? Sí este pues sí porque Charly no tiene para hacer un box to box no tiene para hacer un 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 Paul por ejemplo tampoco que que son jugadores mucho más físicos que 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 de lo que es este de lo que es pues Charly y y yo por ejemplo yo siento que la mejor zona donde se desempeña Charly es como de tres cuartos hacia adelante apoyando no no con labores defensivas sino apoyando a sus a sus contenciones o su contención por su juego con un solo contención fijo que es Lira y pues obviamente pisando el área sobre todo por ejemplo en lo que es lo que es la zona del área grande pisando ahí filtrando y sumándose al ataque muchas veces por sorpresa que muchas veces a goles de cabeza llegó llegó a notar un jugador que no es especialmente alto anotando goles de cabeza se sumaba muy bien al ataque y hoy siento que está muy amarrado a veces de repente siento lo mismo que con arranca que con corrotón de arranca muy atrás y no se sabe desempeñar y carrera está muy adelante y no se no se acomoda bien en esa zona es lo que yo es lo que yo percibo dos de las grandes víctimas del sistema o de lo que está implementando el tuca no maquilla ya te escuchamos un poquito mejor a ver ya me escucha si se te escuchamos ok perfecto este yo no yo les comentaba que que hay una una pregunta que hacen la tuca que justo luego dice que no le pregunten por individuos que no le gusta que le pregunten por jugadores en particular pero le preguntaban sobre charles y le parecía que estaba rindiendo lo que creían que que debía rendir y que a lo mejor justo lo que comentaba no que su cuota ofensiva se estaba viendo no tan no aportaba tanto como nosotros y el tuca dijo literalmente el charly está haciendo exactamente lo que yo estoy pidiendo que haga o sea el charly es de los que mejor cumplen las las indicaciones del cuerpo técnico entonces me queda claro que lo que está haciendo charly aunque en ofensiva no sea tan un aporte tan importante es algo que al que al que al tuca le está gustando y entonces a lo mejor por más que 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 sea una posible en roque el tema de carrera abajo y subir a charly a lo que está cumpliendo charly en defensa y ahora sí que el equilibrio que que tanto le mencionaban a vaca este está cumpliendo ahorita y que sí y que sí en su momento en algunos torneos sí 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 y lo comentaba buenas veces todo cuando tuve la oportunidad de practicar con juan y con su cuerpo técnico o sea yo no me aguanté las ganas estaba viendo a vaca entrenar y le decía oye profe porque este y y me decía bueno sí sabemos que se le complica un poco con el balón no no es tan tan bueno como otros pero es que le da y y a mí lo que me sorprendió que él literalmente usó la palabra le da equilibrio al medio campo y ya me quedé así que dios tenían razón los que lo defienden y si tal cual era era un tema de que ya luego en una escena posterior que hubo aquí en Mérida ya le explicó ya no el profe juan ya su cuerpo técnico que es que eso no que es que los demás jugadores tienen un perfil más de irse al ataque y y vaca era lo único que se podía controlar y y y guardar la posición el detalle siempre ha sido eso no que los jugadores que pueden llegar a hacerle sombra o se lesionan misteriosamente y eso no es culpa de vaca verdad evidentemente o creo creer que no no creo que no creo en la teoría de que sea un brujo o un chamán por ahí que haga brujería como el papu o se o se terminan yendo no se terminan pues yendo del club al torneo que de de llegar no y y luego vemos que salas fue ha sido ha tenido un buen nivel no en puebla que incluso los candidatieron a selección que que exacto y que hoy pues está en juárez pues ya no es lo mismo pero para mí está siendo mejor que vaca que eustaquio se lesiona luego sin oportunidad se va al pacos hoy está en el porto y y y es de los mejores jugadores de la temporada no o que pol en su primera etapa pues que no venía exactamente a esa posición no y que pero que se termina pues yendo luego llega la rompe se va marcones dos que son una infinidad no de jugadores igual con el kata no el tema siempre fue pues fue ese no que siempre jugadores con presumible mayor calidad pues se terminaban yendo y vaca pues termina quedándose y ustedes creen por ejemplo sinceramente entrando el terreno de la mera especulación bueno o menos que ustedes sepan otra cosa verdad creen que de las tres de los dos jugadores más señalados esta temporada que para mí son vaca son son vaca se cata vaca y sorprendentemente para mí a pesar de que yo también he criticado algunas veces corona creen que se vayan a ir algo se va a ir alguno o o se van a quedar los tres nuevamente yo creo que se va a coronar bueno bueno vaca creo que hasta diciembre hasta diciembre yo creo que canta se va a quedar un año más bueno y renovar va a renovar yo creo que yo creo que sí ya no no lo veo fuera y por más que quiera creer que que van a ser una una inversión histórica no veo una inversión histórica en el verano por lo tanto creo que se va a quedar el cata porque se va a ir por un esmor y te va a tener que ir por un central si de por sí ya necesitas un central ahorita si se va por un esmor y vas a necesitar dos y si se te va el cata vas a necesitar tres entonces no 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 veo no veo ahora mismo a cruz azul ni al tuca sí con tres centrales nuevos entonces yo creo que se va a quedar ni con jóvenes y con jóvenes es correcto el tema con con vaca creo que ya en diciembre que cumpla su contrato si ahora sí se irá y había parece que no se va a ir no no esto de su hijo no es casualidad hay muchas cuestiones hay muchas cosas que hacen pensar mal no si tú consigues iván plenamente pues yo yo creo que además van a intentar renovar a casa y a corona posiblemente pero a la baja y ahí también hay que ver la postura de los jugadores porque no olvidemos que eran de los jugadores mejor pagados del plantel no y han venido haciendo un trabajo de disminuir la nómina y yo creo que si les llegan a ofrecer que yo coincido con aquí veo más fácil que le ofrezcan a acá está la renovación que a corona pero aún así si se lo ofrecen se la van a ofrecer a la baja y ahí va a ser también cuestión del cata pues empujado encaminado o sea una renovación encaminada al mira pues mejor vete a otro club para que te te dan mejor no y yo soy pero tampoco pero tampoco le van a dar más en ningún club es la realidad tal cual a menos que sea muy a la baja que a lo mejor un club como no sé cholos le pueda mejorar un poquito el sueldo o un santos que se dice que hace ver o se va ahora de color así bueno ha estado mucho el rumor de que de que está chivas pendiente de eso no como hace así tienen como y de todos modos me parece que corona mejora la portería de chivas en su momento si yo creo que en cuanto a mexicanos salvo a severo pueda estar al nivel y lo dudo un poquito a veces me gusta a veces no me gusta cota de ahí en fuera no hay ningún otro portero mexicano que yo sienta que le haga sombra a chuy el ideal para chivas sería jurado o sea creo que el ideal para chivas hablando de un ideal sería sería sebastián en un en un si estuviera en un momento importante estuviera bien de nivel creo que es un perfil de jugador joven con carisma con marketing que quedaría muy bien en chivas pero no literalmente no veo a jurado y en el sector azul si se va a corona si es debe estar complicado yo siento que yo debería retirarse como azul y aunque no necesariamente como titular yo sí creo que cruzul ya debe buscar un portero creo que hoy yo no lo pongo dentro de los cinco mejores porteros de de la liga por un tema de edad obviamente sigue siendo un muy buen portero pero siento que cruzul siempre tiene que estar en dentro del top 3 y siento que por años fue top 1 de top 2 a lo mejor top 3 en algunos pero muchos años fue el mejor portero no solo de la liga sino sino mexicano no es de selección también aunque injustamente no injusto y también se lo provocó como como cosas como lo del primo no este sí lo del preparador físico de sí exacto exacto eso también pero pues ahí está un tema que va a estar bueno yo siempre yo lo puse otro día en twitter el mercado va a estar buenísimo en cuanto a humo en cuanto a rumores no va a ser uno de los mejores mercados y vamos a hacer unos corajes estoy seguro que vamos a hacer unos corajes pero y vamos a ver creo que ahí se va a definir mucho aquí vino el tuca no ahí se va a definir sí claro y hoy le preguntaron precisamente sobre no sé si preguntaron sobre dinero o le preguntaron sobre sobre carioca porque no entendí no entendí bien la pregunta de la conferencia de prensa y él pidió respeto a los jugadores por los jugadores que tienen contrato con otros equipos que por favor no estén preguntando y que él no va a hablar de jugadores nuevos de bajas y de altas hasta que acabe el torneo sí entonces ahí ahí estaremos viendo cuál es la intención de del tuca para para no y el presupuesto del equipo no porque el tuca puede querer las perlas de la virgen pero pues se ha demostrado que están invirtiendo muy poco y mientras siga la situación como está a nivel cooperativa me refiero a a cruz azul hidalgo en específico la planta de hidalgo sin producir dinero vamos a llamarla así sin producir dinero para para el lado de velásquez pues no veo yo la forma en que el equipo realmente tenga una inversión fuerte no si tomamos en cuenta también los jugadores que ya es seguro que salga no hablaste de de carneiro hablaste de estrada de funes mori o por por lo menos ahí estás tomando tres que ya tienen que increíblemente no se habla de una posible salida de morales que que aunque quieran vender a mí me vender como que morales le canta le tiene mucha fe lo del cuerpo técnico pero yo no creo también me quieren vender y sinceramente me me da mucha me da mucha pena porque yo le tenía mucha fe a tabú pero yo sinceramente no creo que el tuca lo esté vislumbrando lo vislumbre como que como un jugador importante en su esquema yo 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 entiendo bueno si eso siempre comentaron la semana pasada que que sí que sí estaba muy deseoso el tuca de que se penetra o persona lo ha forzado en meterlo que le está dando su tiempo porque si tiene algunas esperanzas en él y a ver si ahora concreta lo el detalle es que pues el detalle es que tú tienes a dos jugadores que se van a ir no como estrada y carneiro que no que además no han andado no tienes a un jugador como loti que sinceramente yo siento que se ha quedado muy por debajo de las pocas expectativas que se tenían en él y es que el delantero él no es punta pues él es que el único punta que hay nominal en teoría es estrada y morales y morales no dos jugadores que de entrada no no han tampoco han cumplido muy bien no morales lo más fíjate él estaba llegando en eso lo más está que ha dicho sobre morales de su llegada es que este no bajó 10 y nada más es correcto es correcto pero sí ojalá ojalá que que ahora que ya hace su cabeza que ya bajó de peso que ya tiene a su pareja aquí en méxico que ya a aparecer lo emocional ya está es sano por decirlo de alguna manera ojalá que empezamos a ver ahora deportivamente pero el partido pasado no vi mucho si se ve físicamente mejor se ve más delgado pero con la pirata no lo vi muy es muy fino que digamos y yo quiero también hacerle una pregunta acerca de este jugador que a mí en lo personal es la mayor víctima desde la llegada del tuca un jugador que a mí en lo personal me había gustado mucho aunque lo ponía en una posición que no le fue que dos posiciones que no le favorecían que es rollo huescas no este jugador que promete mucho yo siempre sigo pensando que nos va a dar mucha alegría pero borrado no y van desde la llegada del tuca completamente ya no se ha visto ni ni por ni por error no rodrigo huescas en el campo sí es una lástima no como este es uno de los jugadores con mayor predicción de de cruz azul de la cantera este después de stanti no que que le está rompiendo hoy día en europa pero parece que el tuca pues de su estilo no no confiar en los jóvenes no me viene a la mente un joven por el que haya aportado tuca en todos los años que tiene de carrera no creo que desde la noventa noventa y uno que jugó a la final ahí con pumas a la siguiente temporada agarró al equipo desde ahí no paró de entrenar más que este huequito que que tuvo entre juárez y y cruz azul y yo no recuerdo en todas sus carreras ninguna apuesta por por jugadores jóvenes no sí y creo que lo menciona no creo que lo menciona dijo quieres que sea campeón no me pidas jugar con jóvenes y quieres que sea campeón dame las armas para poder ser campeón no y eso es lo que yo que decía maqui no veo una inversión fuerte sinceramente yo tampoco yo creo que se va a mejorar la calidad de los jugadores pero me decía a poco tienes fe de que inviertan no es que yo siento que no pueden fichar peor que jordan silvas que carlos vargas con todo respeto para los jugadores que yo no tiene la culpa no que augusto lotis siento que no puedes hacer un peor mercado siento que no puedes no sé es que siento que cada vez que digo eso terminan haciendo lo peor pero vamos vamos a pensar que bueno es que ya la última entrevista que el conejo tampoco me dio mucha emoción pero pero vamos a pensar que ya el conejo está a cargo vamos a tener idea que ya no hay esa puga de conocimiento de saber quién estaba a cargo del tema deportivo porque justo comentaron que carrera y loti fueron y solía de vikingo dávalos y del otro que no es el otro que no es el vikingo dávalos que está trabajando en la inteligencia este y que con él tuvo mucho que ver con eso entonces ahora que ya está el conejo que ya tiene sus funciones de directo deportivo junto con toño reinoso veremos qué que hace el famosísimo toño reinoso entonces veremos veremos ya ya su primer semestre su primer verano ya no tendrá excusas de decir es que hubo mundiales que no sabíamos es que es una fecha complicada ya no tienen excusas para para ir a buscar a jugadores funcionales ya 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 les dijo que no ya acaban y les dijo que no ya todos los jugadores que de cartel que fueron a buscar dijeron que no vamos a enfocarnos en jugadores que sí pueden venir tal cual si ya dijeron que el dinero podría llegar vamos por dinero si vamos por carioca vamos por esos jugadores que pueden llegar realmente que cumplen con el perfil y que son perfiles que necesita el equipo o sea sería una un sinsentido absoluto buscar otro delantero con las condiciones de tabú de morales de aquí que ya de de lotida de perfiles que ya hay hay que ir con un 9 un 9 de área y que y que por eso suena muy lógico a veces que busquen a jugadores como vineno que a muchos podrán no gustarle pero es un jugador que es de los mejores jugadores del del torneo la verdad de los mejores delanteros de los últimos años y sus números lo avalan en un equipo como pumas que ha pasado por momentos muy oscuros a pesar de que nos tienen tomada la medida en los últimos torneos este por lo menos en los juegos importantes este pero que que sí 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 es un muy buen delantero y que evidentemente por ahí una cuenta que no voy a decir cómo cómo se llama pero su rima y termina con angli no es mejor dice que lotis están al nivel evidentemente un jugador que tiene siete goles y una asistencia en el torneo no puede decir que está al nivel de un jugador que tiene un gol y una asistencia porque la verdad es que le pegó a portería y se le terminó encontrando a tuna que no puede decir que están al mismo nivel no pero bueno esas creencias de la gente se respeta aunque evidentemente por hechos podemos comprobar que no pero ya nos vamos a ir a ir a para terminar esta esta pausa hay una frase que me gusta muchísimo y lo comparto todo el tiempo en redes sociales que lo dice juan malito este entrenador maravilloso sobre todo en la parte teórica del fútbol que dice no la libertad de expresión la libertad de decir las cosas en la que se respeta pero no todas las opiniones son respetables y exacto si mi respeto para angli como ser humano pero sus opiniones no son muy respetables que digamos que de repente se abiertan los programas si estás viendo hermano un saludo no comparto con tus ideas pero pues te mandamos un saludo no este sí o como lo dijo que hay chiña en un tono mucho más hostil y es muy pobre pero se respeta y como se lo dije yo también al publia le mando un saludo el publia es un gran hermano ha estado aquí en el canal también ya muchas veces bueno en una ocasión este es tu opinión si no por eso está bien no por eso estás en lo correcto hay opiniones que yo tengo y están equivocadas pero es mi opinión está bien justificarlas está bien este defenderlas pero no todas las opiniones pues terminan ser correctas y a veces todos como todos como personas nos equivocamos y evidentemente esa opinión acerca de dinero y lotes a comparación pues está muy equivocada entonces nos vamos a ir este a una breve pausa enseguida regresamos para hablar un poquito nada más acerca del de lo que se viene para el siguiente partido horario transmisión va por fox espero que no sea premium y pues ahorita regresamos bueno eso fue todo por el día de hoy esperemos que el vídeo haya sido de su agrado les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios en la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales donde estaremos publicando información acerca de futuros vídeos para el canal sin nada más por el momento nos despedimos hasta luego